Hola, yo soy Neo y bueno, hoy les traigo un video nuevo. Estoy bastante molesto porque acabo de ver un video. De hecho, lo voy a ver otra vez como inspiración. Y lo voy a poner en la descripción. Bueno, es un militar. Él está entrando a su casa. Tiene mucho tiempo. Saluda a su niña, saluda a su hija. Va para el cuarto, sube las gradas. Va para el cuarto de arriba. Va a saludar a su esposa. Y que la encuentra desnuda, sentada en el inodoro, besándose como un tipo. Y él le pregunta, ¿me está haciendo infiel? Y ya le dice no. Bueno, empieza a disfrutar el tipo. Lo está echando de la casa. Insulta. Un puta maricón. Y el tipo sale corriendo. Él sale corriendo. Sale corriendo. Y bueno, ese fue el video. El hombre lo voy a poner en la descripción. El hombre lo publicó en internet para que todo el mundo se diera cuenta de lo puta que es su esposa. Estaba en la guerra, estaba en la guerra, estaba, se fue un tiempo y ya regresó a su casa. Y pues se encuentra esto. Bueno, a raíz de esto, este video se va a llamar No debes de casarte. O sea, no hay ningún otro título más adecuado para este video. Y bueno, el matrimonio moderno es una desgracia para los hombres. Y más que un fraude, en realidad lo que es es una trampa. Literalmente es una trampa. Y todos nosotros, todos los hombres, hemos estado indoctrinados todas nuestras vidas para aspirar al matrimonio. ¿Y qué? Y lo que tenemos es una promesa vacía y falsa. Y, o sea, ¿cómo usted maneja su vida sexual, sus relaciones? Pues eso no es problema de nadie. O sea, el punto no es comprometerse a un matrimonio. O sea, necesito que tengan la mente abierta. Porque yo muchas veces he dicho eso. Muchas veces yo abiertamente digo que yo no me meto con otras personas o como manejan sus relaciones. Y pues no hay ningún problema. O sea, si alguien no quiere salir con mujeres, no lo haga. Si quieren salir con mujeres, que lo hagan. Si quieren hacer pump and dump, se las cogen, se van, que lo hagan. Bueno, eso no es mi problema. Si quieres pagar por puta, lo haces y no, no. Lo que hay que entender es que, bueno, hay que tener una mente abierta. O sea, hay que separar el matrimonio de cualquier tipo de idealismo que usted tenga cerca del amor, de romance, del sexo, de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no son conceptos que sean simbióticos. ¿Ok? No se necesita el matrimonio para sostener ninguno de estos conceptos. Entonces, bueno, las estadísticas en Estados Unidos hablan volúmenes. Y pues, bueno, estamos haciendo un excelente trabajo porque MGTOW ha tomado muchísima fuerza. O sea, 70% de los hombres entre las edades de 20 a 34 años no están casados en los Estados Unidos. Tal vez muchos hombres no pueden. O sea, hay un concepto que se llama true force, loneliness, o soledad verdadera, forzada. Que son hombres que no, que no son atractivos para las mujeres. Tal vez no sean físicamente atractivos. Tal vez no tengan dinero, no tengan trabajo, no tienen confianza, no tienen la seguridad que muchas mujeres buscan. Y simplemente no pueden casarse. Pero muchos de nosotros, pues simplemente no estamos casados por decisión propia, por decisión personal. O sea, muchos no estamos en relaciones serias por decisión personal. Muchos no, no, bueno, simplemente nos decidimos alejar de compromisos, ¿no? Por decisión personal, así de fácil. Y de hecho, en términos generales, más del 50% de hombres no están casados en los Estados Unidos. ¿Ok? Y eso quiere decir que, pues, pues muchos hombres simplemente no consideran el matrimonio del todo. ¿Ok? Hay más hombres solteros, o bueno, hombres que no están casados. Yo les recomiendo no utilizar la palabra soltero, porque cuando uno dice que uno está soltero, uno al mismo tiempo está diciendo que uno está buscando casarse. O sea, no. Muchos hombres simplemente no están en ninguna relación de matrimonio, o ninguna relación de largo plazo. Fíbe fácil. Y bueno, a la vez, pues sí, hay como un 45%, más o menos, de hombres que aún, entre un 40 y un 45%, diría yo, de hombres que todavía están cayendo en la trampa, y, pues, pues, forman parte eventualmente de las estadísticas de divorcio, ¿no? Que, pues, van incrementando. Día a día. En las cuales, entre un 75% y un 80% de los divorcios son iniciados por las mujeres. O sea, las mujeres inician la mayoría de divorcios. Entonces, los hechos hablan por sí solos. Bueno, la primera razón que dan muchos hombres para casarse es la siguiente. Muchos hombres son cristianos, ¿ok? Son religiosos. O sea, son católicos, son evangélicos. O sea, pertenecen a alguna religión. Bueno, y muchos dicen, bueno, yo soy cristiano y Dios me manda a mí a permanecer virgen hasta que yo me case. Bueno, y muchos, muchos hombres creyentes no, ni siquiera se mantienen vírgenes, sino que se, que tienen la idea de que se tienen que casar porque sí, porque Dios así lo manda. Muchos, muchos piensan en eso. Bueno, yo le voy a hablar a esos hombres en este momento porque, o sea, tenemos que hablar de lo que también es el matrimonio entre personas homosexuales, ya sean hombres homosexuales o lesbianas, ¿ok? Para yo explicar a lo que voy. Bueno, y yo le haría una pregunta a estas personas, ¿no? A los creyentes. Pues sí, sabemos que el matrimonio homosexual no es algo común en Latinoamérica. Pero en Europa, pues la mayoría de países europeos es ilegal que dos personas homosexuales se casen. Bueno, en Estados Unidos, en varios estados, pues se ha legalizado. Y así, o sea, en muchas partes del mundo ya se ha ido aceptando, ya se ha ido legalizando. Y en Latinoamérica, por lo general, no, porque en Latinoamérica, pues, bueno, se ha hablado mucho de lo que es el Estado laico y todo lo demás. Y no ha habido una separación entre Estado e Iglesia, ¿no? Porque Latinoamérica es católico por excelencia, ¿no? Que sabemos que hay otras denominaciones religiosas. Por lo general, pues los latinoamericanos son católicos. Pero bueno, la pregunta es la siguiente. Fuera de ese argumento que yo acabo de explicar, ¿no? De que no hay una separación entre Estado e Iglesia. Y fuera de algún argumento religioso. Usted me puede dar a mí un argumento racional o lógico. Por la cual usted está en contra de matrimonios entre parejas del mismo sexo o del mismo género. Bueno, la respuesta es que no hay ninguna razón porque el matrimonio es un contrato. O sea, en teoría, en teoría, en papel, pongamos las cosas muy claras, en papel, en teoría, el matrimonio es un contrato. O sea, es un derecho civil en el que cualquier persona, no importa quién firme ese contrato, puede participar. ¿Ok? Hasta ahí estamos entendidos. O sea, aquí no estamos hablando de que si yo estoy o no estoy de acuerdo con el matrimonio gay. O sea, yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con el matrimonio del todo. Ni matrimonio gay, ni matrimonio heterosexual, ni nada. Para mí, que el matrimonio sea un contrato es una estupidez. ¿Ok? En lo personal. Pero a lo que voy a hacer esto, cuando usted dice, o usted argumenta, que el matrimonio entre personas homosexuales no es bíblico, pues no tiene ninguna justificación porque una democracia no es bíblica. Una forma de gobierno representante no es bíblica. Un sistema judicial independiente de una ateocracia no es bíblica. El matrimonio como un contrato no es bíblico. Y, pues, obviamente, involucrar al Estado en su matrimonio no es bíblico. O sea, el matrimonio moderno no es el matrimonio bíblico. O sea, ya ahí tenemos un problema grave. O sea, en los tiempos antiguos, el matrimonio no era considerado una institución cristiana. Porque no existía tal cosa. O sea, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las parejas casadas, bueno, pues, eran una pareja que simplemente ya estaban listas para tener una familia. Y por tradición, se hacía una ceremonia para que hubiera conocimiento público de ese matrimonio. Simplemente. Es muy diferente a lo que tenemos hoy día. De hecho, si adelantamos a los tiempos romanos, el matrimonio aún no era una institución. O sea, no había ningún Estado que estaba, pues, involucrado en los matrimonios. O sea, en los tiempos romanos, el matrimonio era considerado un sacramento. Y no fue hasta la reformación protestante que no vio el matrimonio como un sacramento. O sea, en parte esto lo podríamos hasta culpar a los evangélicos. Pero no quiero causar una discusión religiosa. O sea, esa es la historia. O sea, hasta la reformación protestante fue que en Europa, pues, el protestantismo, pues, le llamó la atención, básicamente. Y se reveló. Y dijo, no, pues, necesitamos desarrollar un diferente modelo de matrimonio en donde le podamos dar algún tipo de regulación. O de vigilancia al matrimonio. Ahí fue donde se convirtió en una institución. O sea, para que sea regulado. ¿Ok? Entonces, bueno, a mis hermanos cristianos, lo único que les digo es que, bueno, si ustedes quieren, pues, ser vírgenes hasta que ustedes firmen un contrato con el Estado, bueno, lo pueden hacer. Tienen todo su derecho. Pero ese contrato, y eso es lo que les estoy diciendo, no es el modelo de matrimonio que su religión sigue. Ese modelo de matrimonio se murió hace mucho tiempo. Ok. Bueno, ya a partir de ese momento ya le puedo hablar en general a cualquier persona. Y la segunda razón que muchos hombres dan es que ellos están enamorados, que quieren afirmar un compromiso a la mujer. Quieren su compañía y quieren su amor para siempre. Pues, esa es una razón que dan muchos hombres, idealista. Y, pues, sí, pues, o sea, en parte, pues, la mayoría de mixtos son mixtos, adoptan esa filosofía porque sí, porque alguna vez se enamoraron, porque alguna vez, este, pues, se cayeron en la trampa. O sea, yo personalmente he vivido prácticamente con dos mujeres, he estado en cuatro relaciones largas. Y, pues, y si yo no hubiera pasado por esas experiencias, no hubiera podido ver nada de esto objetivamente. O sea, pero es como les he explicado, o sea, ni siquiera los matrimonios cristianos vienen del mismo molde que el matrimonio moderno. Entonces, ¿cómo, cómo usted racionaliza que para que una mujer se quede con usted voluntariamente y para que usted la ame o disfrute la compañía de ella, usted necesita casarse? Vean, les voy a explicar cuál es la historia del matrimonio. A ver, si usted cree que tiene que ver algo con amor o con romance o nada que ver con eso, vean. El matrimonio era un tipo de contrato de negocios que involucraba el transporte de propiedad, la planificación de bienes y promesas contractuales. De modo que la familia de la esposa estaba satisfecha de que su hija sería atendida a cambio de un dote. Y la familia del marido, pues, estuviera satisfecha en la fusión financiera y social entre las dos familias. Pues, esa es la historia original de lo que es el contrato matrimonial, cuando se empezó a ver como una institución. O sea, que alguien me explique qué tiene que ver esto con amor, con compañía, con romance. Yo no le veo nada que ver. A partir de entonces, de hecho, a medida que la sociedad, pues, avanzaba, el contrato matrimonial, pues, se notó que los niños nacidos fuera del matrimonio eran considerablemente despavorecidos. Al igual que los niños que nacieron de un padre solo, padres abusivos, padres perezosos, etc. Y así surgió la doctrina equitativa de la obligación moral. Así se llama esa, pues, esa ley o esa doctrina específica. Y bueno, que, pues, fue una doctrina codificada en leyes isabelinas de pobreza en 1601, la base histórica de manutención infantil fuera de contracto de matrimonio que creaba tales beneficios de terceros por consentimiento mutuo antes de una ceremonia formal. Así se, así nació prácticamente la manutención, la pensión, ¿no? Bueno, o sea, ¿qué tiene que ver todo esto con amor? Yo no le veo nada que ver. Pero así fueron avanzando y así se fueron haciendo estrictas las leyes de matrimonio. Pero lo que pasó fue que eventualmente fue muy obvio que los niños que vivían especialmente en cuidado de una madre soltera, eso no era beneficioso para la sociedad porque los niños que crecen sin figuras paternas adecuadas, especialmente sin padre, ¿ok? Y esto está comprobado que tienen más chances o hay más probabilidad de que se vuelvan criminales o que desarrollen adicciones a las drogas. ¿Ves? Y por eso el matrimonio, por eso para un hombre cuesta mucho salirse de un matrimonio porque, porque está construido de esa forma por una razón. O sea, es muy fácil meterse, es muy fácil firmar ese contrato, pero es muy difícil irse. Muy difícil irse para un hombre porque el punto originalmente era ese, que el hombre no se fuera, que el hombre estuviera amarrado. Claro, las mujeres ahora utilizan eso a su favor y se abusan de las leyes que tienen a su favor. Pero esto que les he explicado en la historia del matrimonio, eso no tiene nada que ver con ningún idealismo que usted pueda tener. Ahora, la razón número tres es que muchas personas, especialmente mujeres, te van a decir, no, no, pero el matrimonio tiene beneficios, hay incentivos de impuestos y su imagen social va a ser favorecida si usted se casa. O sea, pues estas ventajas que muchas personas dicen, o sea, son una razón para casarse o es una forma para decir que no es tan mal casarse. Casarse. O sea, tener incentivos de impuestos al casarse que se sienten, en mi parecer al menos, como mucha ingeniería social, no se compara a cuándo usted va a gastar, cuánto va a gastar cuando usted se casa. O sea, y puedo decirles un ejemplo, o sea, yo me acuerdo, eso cuando fue hace como dos años, que pues un amigo de la familia se divorció, ¿ok? Y se le dio a su esposa una porción significante del ingreso de él para lo que era la manutención, ¿verdad? Bueno, pues él nos había contado que, mira, esa porción que se le extraía a su ingreso para la manutención era casi lo que costaba la casa de él, o sea, era un dineral. Pero aún así, aún así, él nos contó que él hizo las matemáticas y que ese monto era aún menos, aún menos de lo que la ex esposa pues estaba gastando de la cuenta que ellos compartían cada mes. O sea, las esposas gastaban pura mierda, ropa, maquillaje, zapatos, un dineral, mucho más de lo que le está cobrando el Estado ahora, o las cortes, por la manutención. Y ese es el chiste. O sea, cuando usted se divorcia, la mujer tiene solamente acceso a la mitad de su chequera, de su cuenta. O sea, las esposas son increíblemente caras. Triple, si usted tiene hijos o hija con ellos. O sea, es algo increíble. Y bueno, aquí llegó mi gata a hacérmela, a pedirme, no sé, qué crees, comida. O sea, y bueno, en términos de beneficios sociales, como incrementar el chance de obtener un trabajo o seguro en salud y todo lo demás, bueno, a mí me vale una mierda que la gente me ponga a ese tipo de excusas, porque ese tipo de cosas se ven sustancialmente irrelevantes en comparación con la tasa de divorcio que, pues, que incrementa día a día y por estas consecuencias que he explicado. O sea, lo caro, lo peligroso, y cómo te puede afectar un divorcio en realidad. Ahora, la cuarta razón que dan los hombres es que quieren tener hijos. Y esta es la única razón. O sea, si hay una razón que se entiende para casarse, es continuar un legado familiar. Pero como hombre, yo le sugiero recordar que cualquier beneficio potencial que usted ve en el matrimonio para sus hijos, el Estado no ve esos hijos como suyos, sino que el Estado los ve como hijos de su esposa. O sea, hay una razón por la cual el 90% de los casos de custodia van hacia la mujer y no hacia el hombre. O sea, entienda que una mujer tiene, pues, ventaja en cualquier cosa que analicemos en el matrimonio y los niños, más bien, podrían ponerle a usted en una posición peor en un divorcio. A que si usted se divorciara y, pues, no tuviera hijos. Y, bueno, por eso está el tema de vientes de alquiler. Que, pues, en el canal de Che Morpheus, él ha hablado muchísimo de eso en canales en inglés, especialmente Sandman, ha hablado muchísimo sobre ese tema y, pues, es muy importante que lo investiguen. Bueno, y la última razón que los hombres dan para casarse es que dicen, bueno, pero aunque estén todos estos riesgos, yo puedo establecer un acuerdo prenuptial o un contrato prenuptial. Bueno, este tema es un poco más complicado. Ya se me sale un poco de las manos porque, pues, las leyes cambian, ¿no? De un país a otro, de un estado a otro. Y, pues, habría que analizar las leyes en términos del contrato prenuptial en cada país. Pero, bueno, hablando en términos generales, dependiendo del estado, las disposiciones de apoyo al cónyuge pueden ser o no pueden ser confirmadas en los tribunales. Un acuerdo válido sí puede ser anulado si las disposiciones hacen que el cónyuge sea elegible para el bienestar. ¿Ok? O sea, en realidad, un tribunal puede requerir el apoyo del cónyuge en la medida necesaria para quitar al cónyuge del bienestar. No sé si me explico. O sea, no necesariamente se tiene un hombre cubierto con un acuerdo prenuptial. ¿Ok? Y, de hecho, en términos de manutención de niños, esto no se determina en un acuerdo prenuptial. O sea, la manutención. Y eso es en todo lado. O sea, el tribunal va a seguir las pautas del estado o el gobierno donde quiera que se encuentre. ¿No? O sea, hay un montón, hay numerosos motivos increíblemente amplios sobre los cuales los jueces pueden invalidar un acuerdo prenuptial. ¿Ok? De modo a que a menudo proporcionan la ilusión de protección más que la protección real. O sea, si un abogado me está escuchando en ese momento, pues, que me corrija. O sea, también necesito ver si me estoy equivocando. Pero, desde una perspectiva de protección de activos, a menos que se tenga tal vez un par de millones de personas en estructuras de confianza elaboradas que no pueden simplemente deshacerse en la corte de equidad, los contratos prenuptiales simplemente no funcionan como deben de hacerlo. Y pueden ser invalidados muy fácilmente. O sea, un contrato prenuptial es uno de los contratos más estúpidos que pueden haber. Tal vez un contrato prenuptial bien redactado, bien ejecutado, sea difícil de cortar. Pero, bueno, un buen ejemplo fue el que ha mencionado, el Che Morpheus, en un video, en un podcast que hice con él recién, ¿verdad? Del caso de Siofi Petrakis, que hizo un reclamo a base de fraude en el incentivo. Y, pues, es un caso que vale la pena ver, pero para no perder más tiempo en el video, que ya se me hizo muy largo. Si su abogado lo que hace es obtener un formulario que obtuvo de un libro de 400 dólares, ¿no? En un sitio web como el Hueslo, y dice, bueno, ya hice mi trabajo. Bueno, usted va a terminar como el caso de Siofi Petrakis, ¿no? Donde la mujer le fue infiel al marido y anuló el contrato prenuptial. Un dineral gastó en abogados, abogados buenos, ¿no? Abogados que tenía respeto. Dineral, tiempo, inversión, para nada. Y esta es la razón por la que es un contrato estúpido, en mi opinión. Porque, bueno, conceptualmente, el único propósito del contrato prenupcial, llamémoslo contrato B, es invalidar o limitar los términos del contrato matrimonial. Llamémoslo contrato A. Bueno, si eso es lo que usted quiere hacer, entonces, ¿por qué no piensa en no entrar en el contrato A en primer lugar? Pues es lógico. Completamente lógico. Y, bueno, ya hice el video muy largo. Y estas son las razones por las cuales, pues, no hay que casarse. ¿Ok? Pues, bueno, gracias por escuchar el video. Suscríbanse, por favor, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!